Gracias, Carolina, y buenos días. Gracias, Irián y demás miembros del equipo de producción de este programa que nos permite llegar a ustedes. Bien, hoy es Día Internacional del Acceso a la Información. El derecho de acceso a la información está en la Constitución de la República a partir del 2010 y constituye un derecho llamado de cuarta generación. Y constituye un derecho de cuarta generación porque en el camino los derechos fundamentales, que son los derechos humanos pero positivizado en constituciones de los países, ha venido desarrollando una serie de derechos. Por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad es uno de los de cuarta, tercera y cuarta generación, bueno, de cuarta. El libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la información, entre nosotros el derecho de propiedad que no estaba constitucionalizado, lo está a partir del 2010 y aún cuando es un derecho viejísimo, tan viejo como el mundo, y que siempre estuvo presente en la República Dominicana, sobre todo a través del Código Civil de la República Dominicana y otro tipo de leyes que tenían que ver con inmuebles y esas cosas, pero positivizado en la Constitución no lo estuvo nunca hasta ahora, en que en el 2010 se agregó como un derecho fundamental. El derecho del libre acceso a la información tiene que ver con el, de alguna manera, ¿no?, está relacionado con el derecho a la libre expresión y difusión de las ideas, del pensamiento. Aquella, aquel derecho, es el derecho que te permite a ti tener la posibilidad de informarte de los acontecimientos públicos que ocurren, sobre todo aquellos relacionados con el gobierno, con el desenvolvimiento de la cosa pública, y el derecho que tú tienes a recibir esa información a través de estamentos como libre acceso a la información. O sea, son unos derechos que están ligados, que están relacionados y que surgen a partir del movimiento llamado neoconstitucionalismo. ¿Qué fue el neoconstitucionalismo? A partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo, todo el orbe, despertó al holocausto, o sea, se dio cuenta de lo que había pasado en Alemania con el holocausto, la cantidad de personas que murió producto de ser simple y llanamente un individuo de otra raza, con otra religión, con otros métodos de vida, con otras creencias. Eso provocó un desgarro de las vestiduras de mucha gente. Y entonces los líderes mundiales entendieron que lo correcto sería blindar las sociedades, blindar las democracias. Ya no simplemente que la constitución fuera un simple programa político, social y económico de los países, sino que fueran una foja de información jurídica mucho más asendrada, mucho más sopesada. Si fuéramos a comparar con el chocolate, diríamos más espeso. En ese sentido, más específico. Y entonces surgen las constituciones del neoconstitucionalismo. Porque las primeras constituciones que habíamos tenido en el mundo, sin contar la de la antigüedad, no vamos a meternos en pericles, ni el siglo de las luces, ni en nada de eso, pero la principal constitución, que fue la constitución norteamericana de 1776, creó un sistema donde el individuo tenía una foja importante de derechos civiles. Y miren qué cosa más terrible, paradójica, pudiéramos decir. Esa constitución surge a partir del momento en que los cuáqueros, o sea, los pobladores de Norteamérica que eran ingleses, rompen con la madre patria. Y rompen con la madre patria porque le pidieron a la corona británica que le permitiera una representación en la Cámara de los Representantes. Y ellos dijeron que no. Y entonces, ah, ustedes no quieren que nosotros tengamos una representación, alguien que defienda nuestros intereses allá. Bueno, pues entonces no seguimos tributando a la corona, no le pagamos impuestos a la corona. Y ahí vino el pleito. No Tributation, no Representation, no Tributation, punto. O sea, si no me permiten que yo me quede representado, pues me voy. Y efectivamente, y eso provocó una guerra, la perdió Inglaterra, y entonces ahí surgieron, sobre todo sobre la base de aquella famosa propuesta de derecho que se llamaba la Carta de Juan Cintieja de 1610, pues sobre la base de esas ideas de derecho que estaban en ese documento, se crea la constitución norteamericana. La primera constitución tuvo la visión de decir, de dejar plasmada la idea de que el pueblo, el pueblo norteamericano era el que se daba esa constitución. Somos nosotros los que decidimos esta constitución. Que luego se hizo aquí por primera vez en la constitución dominicana, aparece un preámbulo basado en ese mismo criterio, donde dice que nosotros el pueblo dominicano. Los norteamericanos aquella vez escribieron, We the people of United States. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos. Y con esa primera frase, se crea una constitución que luego es la base ideológico-político, vamos a decir, sobre todo de los derechos civiles, para que otras constituciones surgieran. Y luego, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se crea otro tipo de constitución, que es lo que se llama el movimiento del neoconstitucionalismo. Ese neoconstitucionalismo trae una serie de derechos que no eran los derechos típicos que se vieron, por ejemplo, la Carta de los Derechos Humanos, que surge a partir del movimiento en Francia, que pone en manos del mundo Europa. Sino son unos derechos que no aparecían ahí y que aparecen luego, después de ese desarrollo teórico que se vino dando. ¿A qué tenemos derecho los ciudadanos? Los ciudadanos tenemos derecho a que nos informen. ¿Ustedes saben por qué? Porque, en definitiva, cuando vemos la dinámica, sobre todo del derecho de la representación política, cuando vemos esa dinámica, la representación política surge porque nosotros no podemos gobernarnos a sí mismos. O sea, nosotros no podemos ser una sociedad con 10 millones de habitantes y que para nombrar a Yeryan la Antigua como consultor jurídico de INAPA, vamos a decirlo así, haya que preguntarle a los 10 millones. No hay forma, eso sería una locura. Entonces, ¿qué cosa se ha establecido? ¿Qué se desarrolla? Se desarrolla la teoría de la representación popular. Y eso es una forma en la que Dios cedió la protección de sus criaturas al hombre. Y lo digo con esa frase para picar un poco el amor propio de alguna gente. Lo digo porque antes de la Revolución Francesa, en Europa, quien decidía era la monarquía, era el rey, era el monarca. Y el rey y el monarca decían, yo estoy aquí puesto por Dios. Lo que yo hago aquí es porque Dios quiere que se haga. Y entonces la gente le creía, consideraba eso como lo normal. Pero cuando se rompe con ese estado de cosas políticas, cuando surgen otra nueva visión, entonces hubo que justificar el hecho de que unos gobernaran frente a otros que eran los más. Y qué se desarrolló la teoría de la representación popular. Fue una de ellas. ¿Por qué? Porque con eso se dijo, bueno, no todos podemos gobernar. Tenemos necesariamente que buscar quién gobierne en representación de todos nosotros. Y ahí viene el gobierno y la teoría de la representación popular. Una teoría sumamente bella en su desarrollo, interesantísima. Jean-Juan Jacobo Rousseau. Pero uno de los que más fue el norteamericano que vivía en Europa. No recuerdo ahora el nombre. Pero bueno, la cuestión es que esas teorías se desarrollan para, bueno, a partir de ese acontecimiento. Pero ahora nosotros tenemos, además de la libre expresión, tenemos el acceso a la información todo dominicano. Y eso se hace con la finalidad de transparentar las labores, sobre todo del gobierno. Nosotros tenemos, por desgracia, en la República Dominicana, una historia de gobierno deshonesto. Miren, Balaguer nunca quiso admitir que era ciego, que estaba ciego, hasta el final ya, cuando ya no se pudo más. Y eso, con ese derecho del acceso a la información, cualquier grupo pudo haberle pedido al presidente que dijera si realmente tenía problemas de la visión o no. Y él debía de haberlo dicho. Pero no pasó. Y así como eso que yo le estoy contando, pasan miles de cosas en este país que usted como ciudadano tiene derecho a saberla, pero no se la dicen. Y si usted lo descubre o tiene alguna pista, usted tiene el derecho de saberla. Por eso ustedes ven que producto de esa deshonestidad y de la poca transparencia de los políticos nuestros es que cuando usted va, por ejemplo, para ponerle un ejemplo local, el ayuntamiento, usted dice, no, eso es la liga que tiene que darlo. Usted va, por ejemplo, al hospital de aquí, no, eso es salud pública en la capital. No, mis queridos amigos, directores y encargados de esos gestamentos. Si me abren una oficina de acceso a la información es para que ustedes me den la información porque ustedes están obligados conmigo que soy ciudadano porque ustedes son mi empleado. Todo el que cobra un sueldo del Estado para realizar una función es empleado de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que pagamos los impuestos para que ustedes cobren en esos gestamentos públicos. Entonces, eso es lo que hay que aprender de este derecho, acceso a la información. Hay que aprender que lo tenemos. Y segundo, hay que aprender a exigirlo. Hay que aprender, hay que buscar la forma de cómo nuestros dirigentes sean cada día más honrados y transparentes en el manejo de las cosas que tienen que hacer. Si usted me pone en una oficina aquí en el Hospital San Vicente de Paúl usted tiene que darme la información. Usted no me puede crear la dificultad de yo tener que coger para la capital a buscar esa información porque para eso está aquí la oficina y para eso usted parte de un sistema completo que es el sistema de salud. Entonces, cuando usted vaya y le salten con ese disparate plántese y si no, búsquese a Yerian que le lleve un amparo para que lo rompamos en cuatro. ¿Eh, Yerian? Claro. Bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias.